Hola a todas y a todos. En la sesión de hoy presentaremos el concepto modelo de negocio e intentaremos ver la relación entre ese concepto y el concepto de estrategia, un concepto mucho más clásico que el de modelo de negocio que en realidad surge de prácticamente en la frontera entre el siglo XX y el siglo XXI. Para ello utilizaremos el siguiente índice. En primer lugar presentaremos qué es el modelo de negocio. En segundo lugar trataremos de describirlo en base a los componentes que habitualmente se utilizan para describirlo y lo aplicaremos a un ejemplo relativamente conocido. Y por último estableceremos esa relación entre el modelo de negocio y la estrategia. Comenzamos pues presentando qué es el modelo de negocio, a qué hacemos referencia cuando hablamos de modelo de negocio y para ello nos puede ser útil la definición de Joan Magreta, una definición que parte de sugerir que un buen modelo de negocio responde a las viejas preguntas de Peter Racker, reconocido por todos como uno de los padres del management, de la dirección de empresas, y que se preguntaba, como conceptos básicos, como preguntas básicas, quién es el cliente y qué valora el cliente. Y al mismo tiempo el modelo de negocio debe contestar la pregunta fundamental que todo directivo debe hacerse. Es decir, cómo hacemos dinero en este negocio o dicho de otra manera, cuál es la lógica económica que explica cómo podemos ofrecer valor a los clientes a un coste apropiado. Es una definición, en mi opinión, sugestiva y que centra muy bien el concepto. No obstante, a la hora de utilizar el concepto modelo de negocio tanto con fines descriptivos como con fines de hacer evolucionar la empresa en búsqueda en búsqueda de ventajas competitivas, no es tan útil. Y de ahí que distintos expertos hayan propuesto una definición más extensiva y consistente en enumerar una serie de componentes del modelo de negocio. Os voy a presentar la propuesta de Lindgard y otros, que incluye seis componentes. Por un lado, tres componentes que integrarían la propuesta de valor y que son básicamente los segmentos o el segmento objetivo al que nos dirigimos. Esa pregunta de Dracker, ¿quién es el cliente? Tenemos que contestarla. En segundo lugar, ¿cuál sería el producto o servicio ofrecido con sus distintos matices y sus distintas dimensiones? Y finalmente, ¿qué tiene que pagar el cliente por ese producto o servicio? Es decir, lo que va a suponer, al final, el flujo de ingresos, el modelo de ingresos de nuestra compañía. Por otro lado, para ofrecer esa propuesta de valor, tenemos que poner en marcha, tenemos que levantar el modelo operativo. Es decir, la secuencia de actividades de negocio que la empresa desarrolla para ofrecer esa propuesta de valor, lo que Porter llamaría la cadena de valor. La organización que ponemos en marcha para desarrollar esas actividades, es decir, los recursos y las personas. Y por otra parte, dejar claro, clarificar qué costes supone esa cadena de valor y esa organización, el modelo de costes. Con esos seis elementos queda bastante definida el modelo de negocio. Hay que reconocer que a la hora de concretarlo, pues puede tener más o menos dificultad, pero veámoslo con un ejemplo, la aviación de bajo coste. El segmento objetivo es fundamentalmente el pasajero vacacional o de ocio, al que se le ofrecen vuelos directos a lugares vacacionales o lugares donde va a pasar su ocio, con pocos complementos, no frills, y con unos espacios muy ajustados, muy reducidos. ¿Todo ello para qué? Para que los costes sean bajos y, por lo tanto, las tarifas pueden ser también bajas, pueden ser reducidas. Para ello, tenemos que poner en marcha una cadena de valor, bien engranada, casi siempre se ofrece con recursos internos, en una organización que es ligera, flexible y poco despilfarradora, porque si no, los costes no saldrían. De manera que lo que hacemos es sistemáticamente minimizar los costes con decisiones como homogenizar la flota, como apretar los pasajeros en el avión para que podamos meter más, al final, diciéndolo de manera práctica y directa. Y bueno, todo esto al final configura un modelo que es coherente y que funciona, como han demostrado empresas como Southwest, fundadora del concepto, de alguna manera, y en Europa, pues Ryanair, EasyJet y muchas más. Bien, una vez aclarado el concepto modelo de negocio, podemos hacer referencia también a que los componentes en otras propuestas pueden ser otros. Por ejemplo, uno que se ha hecho muy popular es el de Osterwalder, que incluye nueve componentes. Se parecen a los que hemos visto en el modelo de Lindgard, pero añaden el componente canal de distribución o canal de comunicación que se establece entre la organización y los segmentos de clientes, incluye luego la forma de mantener la relación con los clientes. Y, por otra parte, desgrana la parte de socios clave, en el sentido de incluir aquellos recursos que nos vienen de fuera por negociación, por acuerdo con socios externos. Por lo demás, sería parecido. Bien, una vez vistos los componentes del modelo de negocio, pasamos a ver su relación con la estrategia, entendida como, tal como sugería Porter, la ruta hacia la creación de una única y valiosa posición en el mercado, involucrando un conjunto diferencial de actividades. Desde este punto de vista, podemos entender que la estrategia es algo más dinámico que el modelo de negocio, que sería más estático, pero sí que es cierto que, en realidad, el modelo de negocio lo que hace es plasmar los elementos fundamentales que la estrategia debe establecer. Con lo cual, de alguna manera, la estrategia es la forma de hacer evolucionar el modelo de negocio y el modelo de negocio es, a su vez, el reflejo de la estrategia materializada. Bueno, pues con ello hemos visto la relación del concepto, modelo de negocio con el concepto estrategia y hemos presentado los componentes del modelo de negocio. De manera que cerramos así la sesión.